Tras seis meses de guerra contra el SARS-CoV-2, médicos en Brasil comienzan a sentir los estragos emocionales que conlleva una experiencia como esta. Un cansancio que se hace evidente después de medio año de batalla en contra del nuevo coronavirus y que ha dejado en ello secuelas especialmente en el aspecto psicológico. Son ya casi seis meses bajo una enorme presión emocional. Los profesionales sanitarios de Brasil se sienten agotados, exhaustos, después de medio año de batalla contra el coronavirus. Cerca de 260.000 se han contagiado y al menos 226 han dado su vida por esta crisis. La pandemia también les ha pasado factura a ellos, especialmente en el aspecto psicológico. Por sus ojos han visto pasar a muchos de los 112.000 fallecidos y tratado a los más de tres millones y medio de infectados que deja hasta el momento la COVID-19 en el país. Brasil, con 210 millones de habitantes, sigue como la segunda nación más golpeada del mundo por la pandemia, en números totales solo superada por Estados Unidos. Pese a las últimas señales de estabilización que ya sitúan la tasa de contagio por debajo de 1, el personal médico mantiene la cautela y aguarda con esperanza la llegada de la vacuna, que incluso ya están probando en su propia piel por medio de ensayos clínicos. Aunque hay heridas que tardarán en cicatrizar, como la ansiedad de los primeros días de enfrentar un virus desconocido, el desespero de las familias en busca de información y el profundo vacío que ha dejado la pérdida de colegas con los que trabajaban codo a codo. Los casos entre los jóvenes empiezan a dispararse y la estabilización de la enfermedad no logra ser homogénea territorialmente en un país de dimensiones continentales, que además cuenta con un presidente, Jair Bolsonaro, escéptico sobre el alcance de la dolencia. El aislamiento se ha reducido, a pesar de que las cifras son aún preocupantes. En las últimas 24 horas, el país registró 1.204 muertes asociadas al virus.